Hola, ¿qué tal? Espero que estén excelentes. Soy Izanami, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vengo a hablar sobre los sueños lúcidos. Este tema me ha llamado mucho la atención desde hace años, porque los humanos pasamos una gran parte del tiempo durmiendo. Por lo que hubo una época en que tenía la inquietud sobre si podía hacer algo más durante ese tiempo en que dormía. O sea, algo más interesante, por decirlo de alguna manera. Entonces me di cuenta de que durante toda mi vida, muy frecuentemente, recordaba lo que soñaba. Y en ocasiones me daba cuenta de que estaba soñando y podía manejar, en cierto modo, esos sueños. Recuerdo especialmente uno cuando era pequeña, en la época de colegio. Hubo un momento en el que noté que estaba soñando y quería saber si podía hacer que la escuela se quemara. Ya, típico pensamiento de niño que no quiere ir a la escuela o de pierdo mano en potencia, no sé. La cosa es que lo conseguía, pero a medias, porque las llamas que se veían eran de un material similar al plástico, rojo y transparente. Entonces hablé de esto en mi casa y mi papá decía que hubo un tiempo en que intentó mucho poder ver la hora mientras soñaba y que un día lo consiguió, pero la hora no era la misma que en la realidad. Entonces, en ese tiempo, intenté ver la hora, pero no hubo caso. Aunque empecé a recordar mucho más todo lo que soñaba, y muchas veces eran sueños muy largos. Cuando lograba tener esos sueños lúcidos, no veía la hora. Me dedicaba a tratar de volar o cualquier otra cosa, porque la mente cuando sueñas no está consciente en su totalidad. Unos pocos años después, me volvió esta fascinación por los sueños lúcidos, porque estaba teniendo más sueños de los normales. Esto fue en mi época universitaria. Así que volví a mi objetivo de poder darme cuenta de estar soñando y poder controlar estos sueños. Pero justo en esta época estaba muy estresada, y empecé a tener otra clase de sueños. ¿Adivinen? Pesadillas Veía monstruos, en ocasiones moría o pasaban cosas malas. Incluso me causaban dolor físico mientras duraba la pesadilla. Y en reiteradas ocasiones, me dieron parálisis de sueños. Aunque no me resultaron un problema, porque de inmediato me di cuenta que debía mantener la calma y pasaba luego de unos momentos. Incluso cuando veía monstruos o sentía taquicardias. Aunque tengo que admitir que esto último, bueno, fue lo más difícil de diferenciar entre si era un sueño o realidad. Y en cuanto a los sueños normales de esa época, a veces simplemente me acordaba de ellos. Otros efectivamente eran sueños lúcidos. A veces un personaje de Juego de Tronos se me aparecía y me decía que estaba soñando. Otras veces me daba cuenta de que había algo mal con la realidad y llegaba a la conciencia. Aunque tener conciencia durante el sueño no es sinónimo de poder controlarlo. Otras veces sí los controlaba, podía hacer que apareciera gente o, si estaba en medio de una pesadilla, despertar. No sé si habrán visto en la película El Origen, pero mis sueños y pesadillas en ocasiones eran similares. Empezaba a soñar, despertaba, notaba que seguía durmiendo para luego recién despertar. Bueno, y sucedía... bueno, no en dos niveles, sino que podía sucederme tres o cuatro veces seguidas. No sé si me explico. Y me sucedió en varias ocasiones. Así que con todo ese entrenamiento y el paso del tiempo, he logrado ver la hora en sueños en varias ocasiones. Pero al igual que le pasó a mi papá, la hora que se ven los sueños nunca es la misma que la de la realidad. Entonces, en mi intento por ayudarme con tantas pesadillas y por entretención, seguí adelante intentando tomar conciencia. Probé distintas técnicas. Una de las que me sirvió, y es por eso que te la cuenta a ti, que luego de tanta cháchara sigues aquí, queriendo saber cómo hacerlo, te lo voy a contar. Esta técnica que leí en no sé qué página de internet, lamentablemente no me acuerdo porque fue hace demasiados años, es la de contar los dedos de una mano varias veces al día durante un par de meses. No es que durante el sueño uno lo haga, pero te ayudará a tomar conciencia, porque vas a estar todo el tiempo comprobando si puedes hacer eso o no. Así que inconscientemente también, tu cerebro lo va a asimilar y con el tiempo en sueños eso se va a notar. Por ejemplo, he oído a mucha gente decir que sueña o que tiene pesadillas relacionados con que salen a la calle sin mascarilla. Me incluyo. Y es por esta misma razón. La otra técnica que es muy importante, y yo diría que la más importante, es que te preguntes varias veces al día si estás en un sueño o si estás despierto o despierta. Mira el lugar donde estás, mira las cosas que te rodean, trata de notar si es que hay alguna cosa extraña. Siente los olores, sabores, siéntete a ti mismo. Todo esto solo unos instantes, con 5 o 10 segundos basta. Esto es tomar conciencia, y repítelo varias veces al día. Vas a ver cómo te acostumbras a esto tanto de día como de noche. El objetivo, bueno, es lo que comenté, tomar conciencia de si estás o no despierto. Ahora, cuando ya has pasado al siguiente nivel y logras tener conciencia en los sueños, puede suceder que te cueste mantener ese sueño y te despiertes por la emoción de haberlo hecho, por ejemplo. Si te pasa, no te desesperes. Lo más probable es que ya habiendo conseguido esto, tendrás muchos sueños lúcidos durante tu vida si sigues estos consejos. Te aseguro que lo más difícil de tener estos sueños es el inicio. Yo ahora casi ni siquiera utilizo estas técnicas, aunque a veces de forma inconsciente uso la última que dije. Y el resultado lo veo, bueno, en la misma noche. Incluso sin tener que recurrir a las técnicas, tengo sueños lúcidos varias veces al mes, sin tratar de tenerlos, porque ya es mucha la costumbre. Una idea es que en cuanto tomes conciencia, simplemente te dejes llevar, aunque luego pierdas esa conciencia. Pero no te preocupes, porque si logras tomar conciencia de tu sueño una vez, con el tiempo empezará a suceder más seguido si eres disciplinado con las técnicas. Porque es algo que durante el día siempre estás pensando, y si durante un tiempo piensas tanto en este tema de los sueños, en poder tomar esta conciencia al final se debería reflejar en tus sueños. Al menos esto aplicaría para la gente que suele recordar sus sueños, y si te cuesta hacerlo, debes partir por eso, por recordar los sueños que has tenido en la noche, porque hasta hace no demasiado tiempo me enteré de que no era tan común que la gente recordara sus sueños, y mucho menos tomar conciencia y control de ellos. Pero es algo que sí se puede desarrollar. También si quieres leer más del tema, puedes buscar en Google la palabra onironauta, porque así se le llama a las personas que suelen tener sueños lúcidos. Ahora, si estás soñando con algo que te gusta y te despiertas, no te muevas y trata de dormirte de inmediato en la misma posición, porque lo más probable es que continúes con el sueño. Y te daré un consejo de algo que aprendí a la mala, y de hecho es lo contrario de lo que acabo de mencionar. Cuando despiertas de una pesadilla, lo mejor es que te muevas un poco, y quizás que esperes unos instantes antes de volver a dormirte, para que no vayas a retomar la pesadilla. Ahora, si quieres soñar con algo en particular, por ejemplo una película o serie, recomiendo pensar bastante en ella, y mientras duermes, déjala corriendo, por ejemplo en tu celular, para oír los diálogos. Este último año me he quedado dormida en varias ocasiones con la serie Rick y Morty, y les cuento que a estas alturas ya soy amiga de Rick. Desde hace un par de años, ya no intento recordar lo que sueño, ni intento tener sueños lúcidos, porque en la época en que lo hice, despertaba siempre cansada. Puede ser por esto o por el estrés, o ambos. Pero varias veces a la semana recuerdo mis sueños, y varias veces al mes, tengo sueños lúcidos, como ya les había comentado. No necesito concentrarme para esto. Ahora, ¿qué experiencias con sueños lúcidos han tenido? Si quieren pueden dejar sus comentarios para conversar, y si no han tenido ninguno también. Espero que les vaya muy bien, Onironautas. Mucho éxito si quieren tener esta clase de sueños, porque la verdad es que son la raja. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle like. ¡Chaito!